... Buenas tardes, voy a ser muy breve porque sé que estáis todos deseando probar la cerveza y ya va siendo hora Bueno, la presentación es un poquito una estándar que teníamos antigua que contaba un poquito nuestra historia, cómo empezó el proyecto y bueno, empezamos hace tres años fue un proyecto, veníamos, estábamos en un centro social autogestionado allí en Motril en el que estábamos participando y veníamos del 15M donde habíamos estado trabajando algunos temas de soberanía alimentaria de producción local y demás entonces descubrimos un día que se podía hacer cerveza de forma no muy complicada, casera y bueno, ahí surgió la idea, nos juntamos ocho personas del centro social y nos organizamos como cooperativa la idea era hacer cooperativa en principio, empezamos como asociación la cooperativa tardó un tiempo en formarse y fuimos avanzando entonces conocimos a una gente bueno, veníamos con el tema, la idea de la cerveza conocimos a una gente de Málaga que ya venía haciendo cerveza un tiempo y nos enseñó, fueron los que nos dieron la primera lección ellos habían aprendido también a través de internet, de foros, de vídeos hace tres años no era como ahora que hay kits de cerveza por todos lados cursos e información a Tutiplen, era un poquito más difícil encontrarla y de ahí pues salió un poco la idea y sacamos, tuvimos suerte la primera receta nos salió bastante buena gustó mucho a nuestros amigos y de ahí empezamos a desarrollarla bueno, aquí explico un poquito el tema de la cerveza artesanal, la cerveza industrial sobre todo lo que utilizamos son productos naturales no utilizamos ningún tipo de aditivo no utilizamos químicos para la elaboración a diferencia de las cervezas industriales cuyo objetivo es principalmente sacar un mayor beneficio y utilizan otros tipos de grano que no son las cebadas para sacar mayor rendimiento nosotros intentamos hacer cerveza lo más pura posible utilizamos también trigo a veces pero pues son estilos que lo requieren para los que no conozcáis la cerveza hay como de grandes tipos de familias las ales, que son las que hacemos nosotros y las lagers, que es la típica rubia industrial que encontramos la diferencia es que las ales son de alta fermentación tienen muchos más matices de sabores las ales son unas cervezas más planas, más suaves todo esto que estoy ahora resumiendo mucho no teníamos ni puta idea de ninguno sabíamos pedir la cervecita rubia del bar y poco más y fuimos aprendiendo, introduciéndonos a base de foros, vídeos y tutoriales fuimos descubriendo y experimentando mucho fuimos descubriendo todo el mundillo y es alucinante aquí en España que no hay una cultura cervecera amplia conocemos principalmente la rubia típica y sabemos que hay de trigo, que está la negra, la guines, demás pero cuando te metes en cada parte del proceso y cada estilo de cerveza es un mundo totalmente amplio con los mismos ingredientes, con los mismos procesos te pueden salir cervezas muy diferentes cambiando pequeñas cosas este es un pequeño vídeo de la historia de la cerveza de los sedentarios a los sedientos el origen de la cerveza la cerveza data de la época en la que los humanos dejaron de ser nómadas para convertirse en sedentarios varios historiadores aún debaten si este cambio en nuestro comportamiento se debió a la invención del pan o de la cerveza la cerveza era consumida por los faraones egipcios hace más de 5.000 años para esta civilización la bebida era tan poderosa que podía curar enfermedades y era ofrecida a los dioses como sacrificio posteriormente la cerveza fue adoptada por la civilización griega y la romana pero su popularidad disminuyó con la difusión del vino entonces la cerveza comenzó a ser considerada una bebida barbárica y por eso solo era producida en las afueras del imperio romano fue con la expansión del cristianismo que la cerveza comenzó a recuperar su fama durante la edad media los monjes europeos eran especialistas en la fabricación de cerveza pronto los monasterios se convirtieron en las primeras organizaciones en comercializar este elixir que se posicionó como la bebida más popular de la era entre los siglos XIV y XV aparecieron las primeras cervezas artesanales cada una con una receta particular para crear la bebida en el siglo XVIII comenzó la revolución industrial y los productores de cerveza se vieron beneficiados con los inventos que aparecieron incrementando la calidad de la bebida en 1857 Louis Pasteur descubrió el papel de la levadura en la fermentación lo que permitió a los fabricantes un mejor control de su producto durante el siglo XX se introdujeron más innovaciones a la producción de cerveza como la fermentación continua en 1953 y la cerveza light 20 años después actualmente las destilerías fabrican distintos tipos de cerveza desde las de trigo en Alemania o las negras y las suaves en Reino Unido hasta las cervezas con chili en Estados Unidos Bueno, con nuestra cerveza pues tenemos dos tipos de cerveza empezamos con esa primera receta que nos salió bien y no quisimos despegarnos de ella que es una brown ale, una cerveza tostada utilizamos dos tipos de granos y hacemos el ingrediente particular que le damos el toque particular que le damos nosotros es el azúcar de caña de Motril le damos, le utilizamos para carbonatar ahora después explico un poco el proceso pero se le añade un poquito en la botella a la hora de embotellar para que haga una segunda fermentación y el gas lo haga de forma natural en la propia botella al ser azúcar moreno a diferencia de la mayoría de cerveceras que utilizan de estrosa o azúcar blanca las melazas que tiene el azúcar moreno le dan un toquecillo muy especial a nuestra cerveza y después tenemos otra que es la Vega Almil que ahí pone Z pero al final le pusimos Almil con L al final que es con caña de azúcar de allí de Motril también y la idea, con lo que estamos experimentando hemos hecho pruebas con productos locales desde chirimoyo, guayaba, níspora lo que pasa es que todavía no nos han convencido de todas las recetas que hemos sacado y estamos todavía afinándolas la que nos convenció ya que sacamos fue la de Almil tenemos una de chirimoyo casi casi que este próximo otoño queremos sacarla y cuando decimos estas frutas que son dulces y demás no es que la cerveza sea aunque tiene un toque dulzón no es una cerveza dulce los azúcares se fermentan y es cerveza normal que mucha gente nos dice cerveza de chirimoyo eso tiene que estar dulcísimo no es el plan tampoco y bueno, el proceso de elaboración empezamos con la cuando empezamos hace tres años fue con las ollas que le quitamos en nuestra casa a nuestras madres para hacerlo después tuvimos estas ollitas pequeñas de 100 litros y el proceso en realidad es muy sencillo se moltura la malta el malteado es el único proceso que no hacemos porque es complicado necesita horno y demás que consiste en empezar a germinar el cereal normalmente cebada cortarle la germinación secarlo y tostarlo entonces en esa germinación empieza a generar almidones que luego en el proceso de macerado al mezclarlo con agua caliente los convertimos en se transforman en azúcares y después se cuece se le añaden los lúpulos el lúpulo es una planta canabinácea trepadora que es la que le da el amargo y el sabor a la cerveza y los aromas se le echan en tres fases cada una para un objetivo y después se enfría la cerveza se le añade la levadura y se fermenta la primera fermentación es la que genera el alcohol la segunda madura y es cuando añadimos el azúcar moreno que decía que le he dado ese toquecillo especial esto fue con lo que empezamos así ollitas muy pequeñas ahí todo muy casero y bueno al final este es el equipo que tenemos ahora que es de 500 litros estamos ahora preparando también para hacer un equipo para pasar ya los 1000 litros todos los equipos todo lo hemos intentado hacer nosotros bueno estas ya grandes las encargamos pero siempre hemos intentado todo el sistema de tuberías de todo y haciéndolo nosotros intentar todo hacerlo lo más controlado posible por nosotros para no gastarnos el dinero en grandes maquinarias que nos sirven porque es más aunque vayamos mecanizando un poco el proceso que siga siendo algo artesano y ahora enseño algunas fotos de la nueva ese fue el primer enfriador que tuvimos también hecho hecho para nosotros hay una lata metimos tubos de cobre metíamos hielo y enfriábamos de forma muy casera las primeras cajas que hicimos ahora tenemos estos pas pero porque esto nos llevaba mucho tiempo y era muy costoso pero también hicimos el diseño inicial de las cajas y esta es la fábrica que ya tenemos con ya todo legalizado todo muy higiénico todo pasado por por registro sanitario y demás en el que elaboramos ya con los equipos grandes ha sido todo un proceso muy manual siempre seguimos etiquetando a mano chapando a mano haciéndolo todo lo más artesano posible pero bueno un poquito lanzándolo y bueno no me enrollo más y pasar a probarla y a disfrutarla y estarla aplausos 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 chau 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 Gracias.